El bipartidismo nos han hecho peores. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano del gobierno de los jueces. Que eso pasa, que ha pasado siempre. Es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y amigos, si ustedes nos están viendo en estos instantes, es que están en contacto con la resistencia. Esa resistencia que jamás se va a poner de rodillas ante el marxismo cultural. Acaban de ver al señor presidente del gobierno diciendo que está en contra entre que los partidos políticos se repartan el Consejo General del Poder Judicial y que metan sus sucias manos en los jueces. Pues ahí tenemos al señor Sánchez, ahora mismo presionando al Partido Popular y presionando también a Podemos para llegar a un acuerdo y de esa forma controlar el último bastión de la democracia, el Consejo General del Poder Judicial. Mientras tanto, el Partido Popular se ha puesto a negociar. No sabemos exactamente lo que está haciendo Casado. Puede ser un error estratégico que le suponga el sopaso definitivo de vos. Hoy, amigos, tenemos un programa muy especial porque salen a la luz las actas de las reuniones entre la ETA, espías cubanos, venezolanos y Podemos, donde le decían al Partido Morado que disponían de dinero suficiente para quemar las calles españolas y de esa forma debilitar al gobierno y influenciar la débil democracia española. Vamos a ir hablando de todo eso. Además, vamos a hablar sin tapujos y no se lo pueden perder porque esto es un programa hoy muy especial del tráfico de órganos en China. Y cómo el gobierno chino además presume de tener metido en las altas esferas de Occidente a sus, digamos, espías que dominan a nuestros gobernantes. Y cómo no, seguiremos hablando de lo sucedido esta semana en las calles españolas, cómo los comunistas, amigos, han quemado las calles españolas. Pero vamos a hablar claro. Esto es un grupo cualquiera de ninis que han quemado Barcelona, Madrid, Granada, etcétera. No, 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 amigos. Esto es un plan establecido y hablaremos del Grupo de Puebla donde alenta estas algaradas de lo que está pasando también en toda Hispanoamérica y cómo el Grupo de Puebla, amigos, quiere crear la nueva Unión de Repúblicas Socialistas del Sur. Todo este peligro se ciñe sobre la unidad hispánica, sobre los pueblos hispánicos y, lógicamente, tenemos que denunciarlo y lo vamos a hacer hoy aquí en un programa, amigos, que no se lo pueden perder. Porque con todos nosotros va a estar el gran Pablo Victoria. También estará en el programa de hoy José Antonio Vera, los dos manos manos en el plató de Distrito Televisión. Cómo no, nuestro abogado de cabecera, señor José Luis Escobar, desde los Estados Unidos para hablarnos de esa Unión de Repúblicas Socialistas del Sur. Me digo Petit. Y para hablar, amigos, de lo que está pasando en Ecuador y en Chile, también estará el señor Pedrosa junto a nuestro rebelde de cabecera, el señor Yuan Li, que nos va a hablar, lo hemos dicho, abiertamente de los tráficos de órganos en China. Algo muy escabroso que ustedes, amigos, tienen que saber que hay que denunciarlo públicamente y que no se puede, no se puede permitir ni un segundo más. Vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 48. En la 8 de Mediterráneo, de la Comunidad Valenciana, un fuerte abrazo a todos los amigos ches. También nos pueden ver en la 8 de Zaragoza, en Aragón, en el canal 10 de Tenerife, en las Islas Canarias. Gracias, ánimo a los canarios que están sufriendo esa invasión silenciosa y destruyendo el turismo en las Islas Canarias. Un fuerte abrazo, amigos. También un fuerte abrazo a la 12 de TV en Sevilla, en Hermes Televisión, a todos los gallegos, a todos los amigos que no estén en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión. A todos los amigos, les repetimos, ante la censura de las grandes tecnológicas, les decimos que se suscriban a nuestro canal de Telegram, telegram barra Distrito Televisión, que un día nos borran de las grandes tecnológicas, de los canales tecnológicos donde ponemos nuestros vídeos y no nos van a ver, suscríbanse, ahí lo tienen, telegram barra Distrito Televisión, porque ahí, lógicamente, mantenemos todavía más nuestra independencia. Nos pueden ver en YouTube, en Distrito TV, en Dailymotion barra Distrito TV, en patreon.com barra Distrito Televisión, ahí en Patreon, amigos, podrán ver contenidos exclusivos y también podrán colaborar con la resistencia. En WhatsApp, ahí ponemos el número de WhatsApp, para que todos ustedes, atención, manden sus mensajes, que es el 669-728-673. Y hoy, además, les recordamos que seguiremos sorteando más libros de cuando éramos invencibles, la novena edición, porque ha sido tal la avalancha, amigos, ha sido tal la avalancha, que, lógicamente, vamos a seguir sorteando para que, poco a poco, todos ustedes lo puedan tener. Además, nuestra compañera Benónica, al final del programa, dirá los tres ganadores de la semana pasada. Y antes, y antes de que, lógicamente, pues, se me olvide, quiero dar un fuerte beso a la señora Rosa, que tiene 90 años y es de Valencia, de Nahuacil, que sé que nos está viendo y vamos a leerle hoy un mensaje especial que nos ha mandado aquí al Mundo al Rojo. Un fuerte beso y que sepa que la queremos muchísimo. También un fuerte abrazo a nuestra guerrera Mari Carmen y a todos los guerreros que nos acompañan. Recordarles también dónde nos pueden ver en otras plataformas. Recordar que ustedes se pueden descargar la aplicación de Distrito Televisión para dispositivos Android. También se puede descargar la aplicación de Distrito Televisión para los televisores LG, Smart TV LG. Descargar también la aplicación de Distrito Televisión con el dispositivo Fight TV Stick, compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y además, amigos, ya estamos, ya se pueden de ustedes descargar la aplicación de las plataformas, tanto de horas, ustedes si tienen horas televisión, se van a aplicaciones y se bajan Distrito Televisión. También en Yastel y en Yoigo. Y en los Estados Unidos de América, que nos ve muchísima gente, nos pueden ver también a través de la plataforma de Roku. Amigos, cada vez somos más. Cada vez vamos sorteando a la censura de las grandes tecnológicas. Y ¿saben lo que les digo? Que dentro de poco les voy a dar una sorpresa especial. Una sorpresa especial para todos los amigos del Mundo al Rojo que nos están viendo porque nuestro departamento de ISMASD está avanzando en una investigación tecnológica increíble que en breve nos hará sortear definitivamente la censura, esa maldita censura. Y vamos a empezar, amigos, porque entre la censura y los políticos que tenemos, pues lógicamente uno ya no sabe ni qué hacer ni qué decir en estas circunstancias. Estamos viendo cómo esta partidocracia, esta sí, esta partidocracia, esta oligarquía de partidos, que sólo le interesa que dure este régimen, para ellos seguir manteniendo el poder sin interesarle lo que le sucede a la nación. Vemos cómo se está repartiendo el poder judicial. Al igual que un mercado persa, estos señores se ponen a regatear y a venderse clomos para ver quién mete a sus chiquilicuatres dentro del Consejo General del Poder Judicial. Qué vergüenza, amigos, cuando Pedro Sánchez, presidente del actual gobierno de España, se ha dedicado a blanquear abiertamente a los amigos de la ETA, a los gosbitas de Esquerra Republicana y a los sicarios de Maduro, ahora el señor Casado comete un error estratégico brutal para meter a cuatro jueces en el Consejo General del Poder Judicial y es blanquear a Pedro Sánchez. O sea, no se puede blanquear a un tipo que quiera acabar con las instituciones, señor Casado. Se lo digo con todo el cariño y con todo el aprecio personal que le tengo. No se puede dar una botella de oxígeno a un tipo que está tramando acabar con esta partidocracia y llevarnos a una tiranía, simplemente a un sistema tiránico. Y menos no se puede hablar del Consejo General del Poder Judicial cuando medio gobierno está siendo investigado por los jueces. Amigos, amigos, la tiranía va a una velocidad brutal y lo peor de todo es que ni siquiera los partidos que tienen que hacer de oposición para por lo menos mantener su partidocracia, ni siquiera ponen resistencia. Se ponen a su lado. Y no, y no, y no es porque digan no. No, señores, si acabó de que en estos momentos los partidos políticos metan sus sucias manos en el Consejo General del Poder Judicial. No, 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 no. La partidocracia sigue, sigue. Y no se dan cuenta que ya está herida de muerte porque vamos a cambiar el régimen de varios partidos, de tres o cuatro partidos que tengan el poder a nivel nacional por el régimen de partido único. Y eso es lo que está pasando en estos instantes, amigos. En estos instantes que tenemos que ver las cosas ya en una perspectiva muy complicada. Y lo digo claramente, una perspectiva muy complicada. Se lo repito un millón de veces. Nos están, ¿eh?, nos están cociendo en agua caliente, como la rana. Como esa rana, que primero la meten, y la rana, lógicamente, pues no siente mucho calor. Pero cuando quiere saltar del cuenco lleno de agua, el agua está tan caliente que ya la rana está cocida. Y nosotros, los españolitos de Atapelle, estamos aquí siendo cocidos y de momento nos saltamos del cuezo. Pero cuando queramos saltar del cuezo, o del cazo, pues, amigos, seguramente que ya será demasiado tarde. Mientras tanto, y hoy hablaremos de eso, amigos, el señor Villarejo habla a las claras, en un escrito que le manda al juez, de que hay actas, por cierto, que las tiene él, por cierto, estas actas las tenía en su momento el gobierno de Mariano Rajoy. Unas actas donde se confirma el conchaveo entre Podemos, entre los espías venezolanos, entre espías cubanos y la ETA. Y como estos financiaban al partido de Podemos, según el señor Villarejo, para que detener dinero y, lógicamente, hacer que las calles fueran un infierno y desestabilizar, pues, al gobierno de turno para poco a poco ir implementando esa dictadura bolivariana. Esto es escandaloso. Y además que estos documentos, amigos, es para que reviente un gobierno, para que las calles revienten, como la conexión. Cuando ustedes ven los disturbios de Hassel, del pobre Hassel, que al final es un pobre, pues, energúmeno, que lo que dice no tiene ni pie ni cabeza, es un títere, un sicario del régimen de Maduro y del Partido Comunista, pues, es la excusa. Aquí detrás de todas estas manifestaciones está un sistema creado desde Hispanoamérica, concretamente el Foro de San Pablo y ahora el Grupo de Puebla, que anima a los países y a sus partidos políticos que forman parte de esa amalgama de partidos comunistas y socialistas a debilitar las democracias. Y en España, que es una democracia muy débil, pues, lógicamente, como cuando hay problemas de gobierno, ¿qué es lo que hace el señor Iglesias? Alterar las calles para así asustar a cualquiera que se atreva a hacerle algo. Porque yo domino las calles, porque yo soy la ley y porque la ley en España ya no existe. Lo están haciendo en otros lugares, como en Chile. En Ecuador, en Colombia, por cierto, luego hablaremos de todo eso. Es que la alerta es máxima y cuando digo máxima es que nos tenemos los días contados. Ustedes se imaginan cuando el señor Sánchez cambie la ley de enjuiciamiento criminal y metan, sean los fiscales los que hagan las instrucciones. Además, con el Consejo General del Poder Judicial en sus manos, con las televisiones en sus manos, con el Parlamento en sus manos y con la sociedad civil muerta porque no existe, ¿se imaginan cuando se trate de iniciar una investigación judicial, como las que, por ejemplo, las denuncias que pone el partido de Santiago Pascal? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la van a desestimar sí o sí. Por lo tanto, ¿dónde vamos? Se lo preguntan a todos ustedes, ¿dónde vamos? Yo les respondo, vamos a ese Estado bolivariano, tiránico, sin libertades y donde la población española, amigos, cada día más adoctrinada, más aborregada, se pliegue a su nuevo amo, a su nuevo líder y donde se acabó las discusiones entre partidos porque la oposición, vemos como la postura del Partido Popular, le lleva cada día más al desastre. Está el partido de Santiago Pascal avanzando en las urnas, en las encuestas. O sea, lo que pasa en Cataluña, no es solo de Cataluña, parece que empieza a tener efecto en toda España y también parece, amigos, que como casado llega a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, firmará su sentencia de muerte, se lo digo así de claro, y firmará la sentencia de muerte de esta nación, amigos, que se llama España. Por eso, que no les engañen, que no les engañen sobre todo los políticos chuchumecos porque la verdadera libertad en qué consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a seguir porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar y concretamente ya le hemos hecho un pequeño adelanto a la editorial, quiero hablarle de que Delgado, la fiscal general del Estado, atención, ofreció la libertad a Villarejo a cambio de atacar al Partido Popular y a la Corona cuando era ministra de Justicia. Dolores Delgado ofreció la libertad al comisario José Villarejo a cambio, lógicamente, de poner contra las cuerdas al Partido Popular y a su majestad el rey en junio del 2018. La actual fiscal general del Estado acaba de ser elegida ministra de Justicia en el gobierno socialista de Pedro Sánchez. La estrategia de Delgado era doble. Por un lado, conseguir la declaración de Villarejo contra el rey emérito Juan Carlos I y contra el Partido Popular. En segundo lugar, conseguir su silencio respecto a las pruebas y audios sobre comidas y reuniones con el comisario que le pudieran salpicar a ella y al esmasigistrado de la Audiencia Nacional Bartasar Gazón. El propio Villarejo en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital remitió en los últimos meses al titular de juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el cual decía lo siguiente. Aseguraba que a partir de junio del 2018 había recibido una serie de visitas como emisarios del gobierno tanto del Partido Socialista como de Podemos como de los fiscales ofreciéndole la libertad a cambio de testificar contra adversarios políticos esculpando a otros afines. Sin embargo, la negociación planteada por Delgado a Villarejo en junio del 2018 saltaría por los aires solo tres meses después. Villarejo apunta en su escrito como responsable a la ministra de Defensa Margarita Robles y al ministro del Interior atención Fernando Grande Marlasca por filtrar presuntamente al digital moncloa.com los famosos audios de la comida en el restaurante Rianzo. Según asegura Villarejo en su escrito se crea una web moncloa.com para difundir el audio de una comida del 2018 con la ministra de Justicia jugarreta auspiciada por la Fiscalía y Marlasca que se vengan por haberle llamado maricón. Ante el riesgo de dimitir la ministra Delgado aún sabiendo quienes filtraron la conversación también me acusan de chantajear al Estado diciendo que al igual que el emérito le atacó a ella. Atención amigos que es otro motivo más para que la Fiscal General de Estado no esté ni un segundo más. A ver yo no negociaría nada con Sánchez hasta que no echara a esta Fiscal General de Estado para empezar. Esa es la condición primera. No puedo blanquear la imagen de estos tiparracos cuando una señora nada más llegara al gobierno fíjense si lo tenía claro vamos a por el PP y vamos contra el rey emérito. Por cierto que estos siguen presionando al rey emérito porque en su momento amigos saltándose la constitución echarán al monarca de turno como no diga hasta aquí hemos llegado eso para empezar y luego amigos vemos como Delgado la íntima amiga de Villarejo y Garzón el abogado de la narcodictadura de Venezuela del mayor narco que hay sobre la fat de la tierra pues lógicamente estaban en ese enredo con Villarejo para para qué pues para atacar a sus enemigos y sobre todo para atacar a sus enemigos en el gobierno que también los tenía luego hablaremos de Marlaska amigos y por qué Marlaska está actuando como está actuando de esa forma tan miserable porque lógicamente tiene muchísimas cosas que guardar y qué es lo que tiene que guardar Marlaska el señor Villarejo tiene mucho que ocultar y la fiscal general del estado lo sabe ojo que luego hablaremos también amigos de esas actas que implican directamente al partido de Podemos porque son muchas las cosas que se saben de Podemos y que se tenían que haber sacado antes antes de que llegara el gobierno por eso hay que coger a Villarejo y darle un trato Villarejo a cambio de la libertad de que te metas con estos de que acabes con la corona y de que acabes con la oposición y así la dictadura cabalgará todavía más rápido y vamos a seguir amigos porque tenemos que seguir hablando de Villarejo porque es el es el protagonista de esta semana lógicamente estamos hablando amigos de que Villarejo es el protagonista de esta semana y concretamente porque Villarejo atención manda una carta al juez denunciando que Podemos chantajea Marlaska con información personal ojo al dato José Villarejo ha denunciado ante la justicia un chantaje al ministro del interior Fernando Grande Marlaska según una carta remitida al juez Manuel García Castillón información personal sobre el ahora ministro socialista habría sido recopilada en un archivo denominado control de togas y ese archivo estaría siendo utilizado para que Marlaska siga apoyando la estrategia que le marca Podemos a cambio de seguir esa exigencia el antes juez y ahora ministro conseguiría borrar lo ocurrido determinados años de su vida atención a la información que hemos tenido acceso a la carta remitida al juez instructor de la audiencia nacional Manuel García Castellón los párrafos de esa misiva señalan literalmente lo siguiente fueron años que el ministro Marlaska conseguiría borrar siempre que siga apoyando la estrategia que le marca Podemos una estrategia que según el excomisario consiste en ir contra el propio Villarejo en la difícil situación de actuar aunque por ahora sea de manera soterrada también contra el actual fiscal general del estado en referencia a Dolores Delgado la carta explica que conociendo la dinámica comunista de presión continua y radical gracias al acceso que tiene ahora al gozar y permanecer en las reuniones del CNI amigos la carta lo que está dice que el acoso es brutal contra el señor Marlaska que esconde el señor Marlaska que le tienen pillado de cierta parte los señores de Podemos porque el señor Marlaska amigos y lo ven continuamente un juez que iba a ser fiscal general del estado con el partido popular se ha convertido en esta piltraza política pues ahí lo tienen según Villarejo en el chantaje constante que le está haciendo el partido de Pablo Iglesias ahí está la clave y lógicamente el partido de Pablo Iglesias le dice que actúe contra Villarejo y que le pongan contra las cuerdas porque no quiere que Villarejo sepa saque cosas como las que ya están saliendo y por eso no querían que fuera miembros de Vox a reunirse con Villarejo a la cárcel no querían porque hay mucha mucha porquería amigos porque las cloacas del estado y nunca mejor dicho están en plena ebullición señor Marlaska que tiene que ocultar usted a la opinión pública que el partido de Podemos lo está ocultando lo sabe y de esa forma le están chantajeando según el señor Villarejo que oculta usted como podemos tener a todas las fuerzas de subida de estado en manos de un tipo que según el señor Villarejo podría estar siendo extorsionado por un partido franquicia de una narcodictadura esa pregunta se la dejo a todos ustedes para que la respondan y amigos vamos a seguir porque Franco Franco el malo el delegado del gobierno aquí en Madrid ha autorizado manifestaciones para el 8 de marzo de hasta 500 personas y Almeida reclama que no se celebre ninguna ahí tenemos el 8 de marzo habrá concentraciones feministas de Madrid el delegado de gobierno José Manuel Franco ha dicho que han autorizado algunas peticiones de organizaciones feministas para manifestarse por ser concentraciones de menos de 500 personas según ha afirmado Franco en una entrevista en Onda Madrid cumpliría la normativa regional nosotros estamos siguiendo a rajatabla esa recomendación porque tenemos que cumplir las normas y porque tenemos que ayudar a preservar la salud de los madrileños ha dicho las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia respecto a las medidas que se comprometen a adoptar como la distancia social y también lo más importante son manifestaciones de menos de 500 personas ha incidido por otro lado ha comentado que los casos de peticiones de contratación de más de 500 personas van a pedir a los convocantes que reflexionen y busquen otras vías para manifestarse de forma que esa justa reivindicación del 8 de marzo no implique un atentado entre comillas contra la salud qué vergüenza amigo qué vergüenza qué vergüenza es que tenemos unos políticos que es que es para meterlos todos en la cárcel ya se convocaron hace un año esas manifestaciones según el propio Simón si se hubiera cerrado España una semana antes 23.000 personas se hubieran salvado y ahora vuelven ahora mismo o sea que yo que yo no puedo celebrar las navidades con mis padres con mis hermanos con mis sobrinos porque somos más de 6 personas o de 4 personas que ya no me acuerdo cuál era y ahora tú vas a juntar a 500 personas es que vamos a tener que celebrar como decía un tweet las navidades la semana santa los afirmín el día 8 de marzo para que nos desautorización franco franquito y encima amigos podemos alentando la señora del jorobado de Galapagán alentando las manifestaciones ¿esto qué es? pero bueno por lo menos la ministra de Sanidad pues ha dicho que no lo ve correcto que esto puede crear un problema en medio de una pandemia escúchenla entenderá que por coherencia con la petición que estoy haciendo una llamada a responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto lo que usted me está planteando no al lugar no al lugar lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana la situación epidemiólogica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando pues hombre por lo menos hay que decir que esta señora tiene un poco de sentido común a pesar lógicamente que la señora Irene Montero y toda la patulea de Podemos no lo tiene y el señor Franco pues tampoco lo tiene porque es que son unos irresponsables en medio de una pandemia vuelven a convocar a miles de personas a ver si se pueden infectar y a ver si esas señoras que se van a manifestar que yo creo que hablan se manifiestan por motivos de género yo creo que tenían que manifestarse por motivos de raza porque muchas de ellas no son ni siquiera de la raza humana cuando usted vea las imágenes y vea los ejemplos que van a las manifestaciones pues bueno vamos a seguir amigos vamos a seguir porque la fiscalía pide investigar atención el caso de la niñera asesora de Montero y las costas judiciales cobradas por Iglesias la fiscalía ha solicitado al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid Juan José Escalonilla a abrir una pieza separada sobre la niñera asesora de la ministra de Igualdad Irene Montero y las costas judiciales cobradas por el vicepresidente segundo del gobierno Pablo Iglesias que desveló libertad digital esto esto de perogruyo o sea una señora que hace niñera que se la pagamos todos con todo nuestro dinero y luego el señor Iglesias atención que gana un juicio le paga los abogados se los paga Podemos el abogado y el procurador las costas tendrían que ir para Podemos y el tío con toda la jeta con toda su jeta coge y se queda con las costas si es que es blanco y en botella si hubiera justicia en España es blanco y en botella es que está es que si ustedes ven al Partido Socialista cuando llegan al poder en el año 82 pasaron siete o ocho años hasta que empieza a salir toda la corrupción es que el Partido Morado en menos de un año ha aprendido todo 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 esos procesos en un solo año vamos a seguir amigos porque atención que seguimos con Podemos y con su corrupción que es infinita y luego salen a hablar de la corrupción del PP de no sé qué pero por favor si este partido tendría que estar la mitad de su cúpula en la cárcel por corrupción la verdad que la otra mitad ya ha estado o por robos con violencia o por agredir a la policía por atacar a la policía por tráfico de drogas o por agredir a mujeres embarazadas pero es que la otra mitad tendría que estar también en la cárcel para así completamos todos y toda la cúpula pues ya tiene un currículum común todos que han estado en prisión miren lo que dice esta noticia que los jueces sospechan que Podemos desvió donaciones sociales a sus dirigentes la audiencia provincial de Madrid sospecha que Podemos benefició a miembros del partido con las donaciones voluntarias que hacían los cargos de la formación a la llamada caja de solidaridad prevista para fines sociales así lo indica en el auto en el que ordena al juez del caso Neurona reabrir esa parte de la investigación en torno a la formación que lidera el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias por un presunto delito de administración desleal las dudas se centran en el pago de al menos 30.000 euros a una asociación integrada por seis miembros del partido alguno de ellos con cargos relevantes pues otra más vamos sumando vamos sumando datos y corrupción con el señor Iglesias el señor Monedero que está por el caso Neurona ahora que las donaciones se las llevaban miembros del partido el señor Monedero amigos que pagaban a Podemos Podemos lanzaba una factura y los ingresos iban al señor Monedero el señor Iglesias y el caso Dina seguimos seguimos el caso de la niñera el caso de las costas procesales es que esto es un empezar y no parar y para empezar y no parar tenemos que hablar de una aberración jurídica que la querida señora que acompaña por sus méritos al señor Iglesias en el gobierno la señora Irene Montero pues cuando nos habla de esa ley más conocida como la ley del sí o sí fíjese usted lo que le ha dicho el Consejo General de Poder Judicial ha dicho es un conjunto amigos que esa ley es anticonstitucional sí señores ahí lo tenemos en la noticia a ver si lo vemos hoy el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe muy crítico con la ley de libertad sexual la conocida como ley del solo sí es sí el órgano de los jueces se opone a poner en el centro el consentimiento para saber si un delito sexual es delito o no porque podría afectar al principio de presunción de inocencia del acusado también se opone a que no se distinga entre abuso y agresión sexual uno de los principales debates que desencadenó el juicio del caso de la manada de Pamplona pues han visto ustedes amigos la ley del sí o sí donde la carga donde la prueba pues no la tiene que llevar el que acusa sino el que se defiende que tiene que demostrar que es inocente no que el que te acusa demostrar que es culpable al final que es lo que pretende esta gente está frente lógicamente con esto que tenemos que ir ante notario para tener una relación sexual o sea que una mujer tiene que estar desde el principio hasta el final diciendo sí o sí o sí que pasaría con una mujer que es muda o sea son tonterías varias de estos engendros políticos además son tonterías por una sencilla razón porque el código penal actual ya habla a las claras que tiene que haber consentimiento para tener relaciones sexuales lo dice el código penal actual pero estos señores lo que quieren es comer regocitar ese código penal para romper el principio de igualdad el principio de inocencia y en definitiva la democracia así son los comunistas así son los socialistas ya lo han hecho ya han roto con la ley de violencia de género ya han roto el principio de igualdad ya han roto la constitución en mil cachitos tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido abogado de cabecera a don José Luis Escobar buenas noches don José Luis buenas noches don José Luis esta ley del sí o sí lógicamente que el el informe del Consejo General de Poder Judicial ha dicho que es una aberración ¿por qué es precisamente una aberración? ¿en qué se basa el Consejo General de Poder Judicial para decir que esto lógicamente no tiene ni pie ni cabeza? Bueno hay asuntos técnicos por ejemplo que tiene que ser una ley orgánica en todo su contenido y no parte en la ley parte ley orgánica y parte ley normal hay varias cosas pero bueno la principal la fundamental es la relativa al consentimiento actualmente está penado tener relaciones sexuales sin consentimiento de la pareja eso es un delito y ha sido un delito toda la vida bien como abuso sexual si no hay violencia o intimidación bien como agresión sexual si hay violencia o intimidación bien ¿cuál es la diferencia que habría? vamos a imaginarnos este tipo de delito si no es muy grave prescribe a los 5 años vamos a imaginar que cualquiera de los espectadores que nos están viendo tenga una denuncia de una persona que puede ser su propia esposa o su propia pareja o puede ser una persona una señora con la que haya tenido una relación esporádica pero hace en el año 2017 por ejemplo en febrero de 2017 y reciba mañana una denuncia diciendo que ha tenido una relación sexual inconsentida ¿qué ocurriría si eso se regula conforme a la ley actual? pues conforme a la ley actual tendría que ser esa señora la que dijera que estaba pasando en febrero de 2017 donde estaban y porque ella tendría que demostrar que la relación sexual que hubo relación sexual y que además es inconsentida ¿qué ocurriría si se pone en vigor esta ley? si se pone en vigor esta ley es el hombre el hombre el que tiene que demostrar que hubo una relación sexual pero que fue consentida por ella y además con una manifestación externa inconfundible es decir que incontrovertible bien sea de palabra o bien sea por escrito imaginemos que es muda pues tiene que hacerlo por escrito la señora diciendo quiero tener una relación sexual contigua además consistente en esto y en aquello es decir no puede dar lugar a equívocos además tiene que ser libre quiere estar ausente de alcohol o de cualquier otro tipo de estupefacientes y esto lo tiene que demostrar el hombre con lo cual está perdido ¿qué hacía yo en 2017? bien estaba con mi pareja o mi esposa o bien estaba con una relación digamos esporádica ¿cómo me acuerdo de los pormenores y cómo los llevo al tribunal? ¿cómo llevo al tribunal esas pruebas de que hubo una manifestación expresa y explícita e inequívoca de que quería tener una relación sexual conmigo? bien la carga de la prueba va hacia el hombre y el hombre vamos ineludiblemente termina en condena porque es que es imposible demostrarlo eso sería una prueba diabólica pero ¿qué ocurriría si eso se regula conforme a la ley actual? cuidado porque es que ha evolucionado mira durante 2300 años se ha mantenido que un testigo unos testis unos testis un testigo es igual a ningún testigo esto viene del derecho romano y esto ha sido así toda la vida ha pasado dos milenios y pico con esta norma no se puede condenar a nadie por si hay un solo testigo bien ¿qué ocurrió? ¿qué ha estado ocurriendo en España? en España se ha dado cuenta el tribunal supremo que los delitos de este tipo de violencia dogáctica o agresiones sexuales etcétera se cometen en la intimidad entonces se viene en una dicotomía si hay que esperar a probar que es culpable que es muy difícil pues entonces resulta que estarían en la calle muchos culpables pero si toman la testifical la única testifical que existe que es la de la víctima como prueba pueden meter en la cárcel a muchos inocentes ¿qué ha ocurrido? el tribunal el tribunal supremo ha mantenido hasta la sentencia de la manada que para condenar a alguien por un solo testigo que es el testigo de la víctima la víctima de la agresión de la supuesta agresión se tienen que dar tres circunstancias una que la víctima no tuviera ningún interés espurio de venganza o de lucro en denunciarlo otra que coincidiera las pruebas que dice o los indicios que dice con lo que ven los otros testigos y la tercera y más importante que no hubiera contradicciones en sus declaraciones se hace declaración ante la policía ante el juez instructor y ante el juez ante el jurado o ante el juez que va a condenar que va a condenar bien el tribunal supremo ha cambiado la ha cambiado de orientación ha dicho que estas tres estas tres reglas son orientativas del tribunal pero no son obligatorias es decir que a partir de la sentencia de la manada basta con la incriminación de la mujer y aunque existan contradicciones en sus declaraciones anteriores por ejemplo en el caso de la manada pues la la víctima dijo que había habido agresiones en dos ocasiones ante la policía ante el juez de instrucción y ante la sala dijo que no había habido agresiones y que no había habido violencia había una contradicción evidente en algo esencial que es de un abuso a una agresión sexual de un abuso sexual a una violación por entendernos que la pena cambia totalmente el delito es muchísimo más grave si hay violencia pero dijo que había violencia en la instrucción y en la sala dijo que no bueno a pesar de esto el tribunal supremo dijo que aunque haya contradicciones es posible condenar de tal manera que hoy por hoy con la ley que tenemos con las normas que tenemos con las normas procesales que tenemos sin cambiar la ley se puede condenar a cualquiera de nosotros por una por un acto sexual ocurrido en 2017 en febrero de 2017 por la declaración simple de una mujer que puede ser la nuestra es decir que puede ser nuestra esposa que por razones que fuera le viniera oportuno vernos a la sombra un cierto tiempo pues don José Luis Escobar viva la igualdad de género y por eso se manifiesta en el 8 de marzo para que muchos inocentes vayan a la cárcel por denuncias falsas don José Luis Escobar cuídese usted muchísimo y sea bueno igualmente muchas gracias pues ya han oído amigos más claro el agua si van a tener una relación esporádica o lo que sea intenten tomar pruebas de que es consentida porque si se echa para atrás por lo que sea puede usted ir a la cárcel por nada más y nada menos que un delito de violación y ya para último amigos antes de irnos a la publicidad quiero que vean las siguientes imágenes quieren que la vean son muy laboriosos pues ahí tienen ustedes amigos como el ayuntamiento de Melilla donde está Ciudadanos un partido bueno dirigido por musulmanes y el Partido Socialista han quitado la estatua del héroe que salvó a Melilla después del desastre de Anual después de la muerte de más de 15.000 españoles en el Anual muchos de ellos que murieron de forma salvaje y cuando las tropas de Abercrin habían roto todas las defensas de la ciudad solo quedaba la ciudad y llega la legión donde llega y ya las trae y ya y tranquiliza a los melillenses y dice señores melillenses tranquilos que vamos a salvar pues al mando del general Franco en ese momento teniente coronel Franco héroe de Melilla así amigos así en este país de Chichinabo se pagan a los héroes mientras que personajes siniestros y que han destrozado nuestra nación y que han sido grandes traidores siguen teniendo sus calles y sus estatuas y esto además es ilegal porque va contra la ley de memoria histórica que habla del régimen franquista y Franco fue héroe antes de llegar al poder nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablarles amigos claramente claramente de esa unión de repúblicas del sur que pretende el régimen de Puebla los del grupo de Puebla amigos están alentando están alentando junto a sus amos principalmente esto dije Cuba y Venezuela las revueltas en Chile y elaboraremos también cómo pretenden tomar el control los comunistas en Ecuador y Colombia y además unido con las revueltas aquí en España del señor Hassel que tienen mucho muchísimo que ver con todo esto no se vayan porque se lo pierden volvemos muy rápido la pregunta creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema y se lo voy a decir con mucha claridad este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora la propuesta fiscal se encuentra en esta cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó que finalmente no salió donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el gobierno les repito no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora la clase media ni a la clase media no le vamos a subir la clase media no le vamos a subir Gracias por ver el video.